Presenta, Pepsi, rompe la rutina, Pilsen y Gatorade, ganá desde adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos, nuevo programa de Todo Liga TV, entra la pelota y estamos arribando en Cholo a prácticamente la finalización de la primera parte del año. Dani, ¿cómo andás? Qué alegría, ¿no? Se escuchó la alegría detrás de cámaras y la alegría es nuestra también porque, por suerte, hubo fútbol, salió el sol, está divino y ojalá que de ahora más no pare más el fútbol de la Liga. Sí, lo lindo que tiene esto, ¿no? La gente acompaña, ya se acercan más a las canchas porque, bueno, da para eso, para jugar una bermudita, ¿no? Por supuesto. Ya se inauguró la temporada de Bermuda, ya se inauguró los domingos de mañana, seguro, el domingo pasado fuimos a dar Carrasco Pueblo con Universitario Veronés, que al final del programa van a tener una pastillita y ya valía la pena usar un short. Bueno, nos fuimos a la Divisional Sede Mayores a un partido clásico. Partidazo, sí, estuvimos mirando el clásico de la Ciudad de la Costa entre City Park y el equipo de Unión Santa Rosa-Sangri-Lá que fue local en la cancha de La Catónica. Y por eso vamos a viajar ahora a esa cancha, a ese complejo entonces, donde ese clásico era la tercera vez en la historia que se jugaba. Así que vamos a ver el color, toda la previa, rompen la rutina con Pepsi, lo disfrutamos, mirá. La banda de City está con un gran problema, no tiene alambrados para colgar las banderas. Estamos con Quilombo con las banderas, no tenemos tanto lugar. Hay que dar, hay que darse maña. Esa técnica era la que les iba a tirar, igual es mejor si te parás arriba de los hombros. Si se anima a parar arriba de los hombros, nunca ha perdido eso. ¿Cómo va? Todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Che? Bueno, arrancaron ganando, quiero que lo sepan. ¿Eh? Arrancaron ganando 1-0. En esta parte siempre. En esta parte siempre ganamos. ¿Hay piroteña en esas cosas hoy o es tranquilo? No, hoy es tranquilo. Vamos a cambiar la pisada porque... Me tocó vivir uno de local y ya está valiendo de local. Mirá, de local ya no fue mal los dos primeros porque perdimos y empatamos, así que vamos a cambiar la pisada. Buenos días, ¿todo bien? Te veo que sos el responsable de la bandera. No, no, no sé. Yo no quiero decir nada, pero arrancaron perdiendo el clásico. Mirá la bandera allá enfrente, está preciosa colgadita. Acá estamos viendo qué vamos a inventar. ¿Qué es la cantidad de mujeres que tenemos nosotros? Ni siquiera la pudieron poner a la derecha. Pará, ¿y qué me querés decir con eso? ¿Es un problema en la mañana? ¿Te complica para salir? Eso no es problema. No sé, pero... ¿Vos guardo? ¿Qué me podés decir vos, Waldo? ¿Cuál bandera está mejor? Todo presunto. Creo que le falta alambrado igual, me parece. No, siquiera lo corto alambrado. Vos lo que tengo que averiguar es la historia de los clásicos del City o del Union. Habría que medir las dos banderas. No me queda claro cuál es la más grande. Union Santa Rosa City Park. City Park Union Santa Rosa. Clásico de Shangri-La. Polo de Misiones C de la categoría de mayores. De la Liga Universitaria de Deportes. Y a ver qué nos dicen. ¿Cómo viven la pelea los amigos del City? Día divino, ¿verdad? Día especial. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo se prepara esta? Y bueno, ¿no? Esto se vive desde que sale en el free tour. Esa es la verdad de la milanesa. Yo llegué este año al City y lo primero que me hablaron fue de eso. ¿Es ese partido que no se puede perder? Y sí, no se puede perder. La verdad que es eso. Hay mucha ansiedad, muchas ganas. Ganas de revertir una situación que viene medio adversa con el Union. Y tal, y todo el mundo quiere eso. Toda la presión para City Park que quiere cambiar la historia adversa. Y bueno, llegó una bandera linda de Union y mire la parodia. Hasta el mangazo ha prendido de mí. ¿Qué tal? ¿Cómo va, todo bien? ¿Todo bien? Primero que nada, muy linda pilcha, soy talle M. Ya se van a casar. Bien, clásico. Sí. Arrancan ustedes en el histeral, es tan favorable, ¿verdad? Pero es un histeral muy cortito que no se puede decir mucho. ¿Cuáles son esas 3, 4 cosas que no pueden faltar en el clásico? Que se piden sí o sí a morir. La actitud. La actitud es lo primero. La actitud es lo primero. Lo segundo es, con la cancha como está, el juego. No puede faltar. Además, ¿cuánta gente viene a verlo? Eso no puede faltar, poner la pelota en el piso. Que sea un disfrute para todos. Además, para lo que estamos jugando. La actitud. Pero si a uno te entra un poquito pasado de actitud, ¿qué pasa? No, bueno, eso se regula, se va regulando. Se va hablando de afuera, porque si no, es que a alguno se va temprano. La tiene clara el TT de Unión, che. El señor que espera que arranque el fútbol. Los dos equipos que realizan ejercicios pre-competitivos. ¿Y qué le podemos preguntar al amigo Luisito? ¿Qué es eso que hace que Unión sea más grande que City? Bueno, no sé si es más grande. Yo qué sé. Primero somos vecinos todos. Ahí nos conocemos todos. Hay lazos de amistad, familiares, de todo. Siempre hubo una rivalidad, pero es una rivalidad deportiva. Pero por qué sos hincha unión y no hay en City. Y bueno, porque mis hijos empezaron a jugar en el babyfútbol hace muchísimos años. Porque ahora tengo mis nietos acá. Pero mis hijos empezaron a jugar a los cuatro, a los cinco. ¿Y si uno de tus nietos te dice que quieres jugar en City? Que juegue. ¿Que juegue? Contable, eso como debe ser. Un crack el amigo Muria, hace mucho espíritu de la liga. Todo pronto. Ya se viene el Clásico Unión Santa Rosa City Park por la pantalla de Todo Liga TV. No te vayas. Ponete cómodo que te vas a divertir. Bueno, todo el color ahí en la previa, ¿no? Previa particular. Cuando hay Clásico entre City y Unión, siempre mucha convocatoria, mucho color fuera de la cancha. Y también mucho Gatorade para hidratarse. Y más ahora que se viene el calor. No es muy normal, Dani, tener Clásicos en la liga universitaria. Son pocos los que tenemos. Y uno de los que se vive con más euforia es el de City Park con Unión y Santa Rosa y Shangri-La. En este Clásico vimos una cosa bastante atípica. Y ¿sabés que hay una canción en el fútbol uruguayo de uno de los grandes que dice que tus colores están en mi piel? ¿Sabés de qué estoy hablando? Bueno, vamos a mostrárselo a la gente. Vamos a compartirlo. ¿Qué puede ser? Tatuaje, obviamente. Obviamente. El que está de moda ahora, ¿eh? Últimamente. Hay muchos tatuajes. No he visto en este caso así tatuajes. Bueno, pero antes, ¿sabés qué tienen de común los nuevos Frank Frutters Centenario? Absolutamente nada, ¿eh? Porque son mucho más grandes, mucho más ricos y se llaman, como vos lo decís, Frank Frutters. Sí, así como suena. Frank Frutters, además sin lactosa, sin gluten y recomendados por la Asociación de Celíocos del Uruguay. Nuevo Frank Frutters Centenario. Vamos a ver ese tatuaje, mirá. A ver, el premio Centenario siempre se lo damos al jugador extra Centenario, que puso, el que dio un plus. Pero la verdad que hay un hincha de unión que dio un plus. No, un hincha no, un jugador. ¿Un jugador de unión? Sí, sí. No, no. No, no, no. Un jugador de unión que me dio un plus. Se tatuó el escudo de unión en la gamba. ¿Vamos a buscarlo? Vale. Jera, ¿te puedo robar dos segundos? Te quiero felicitar, sos el jugador extra Centenario. Ah, bueno. Me dijeron que estás todo tomado, que das un extra. Y como hincha de unión, jugador y demás, tenés tatuado el escudo de unión. Sí, obviamente. ¿Me lo podés mostrar? Ven atrás. ¿Qué te dijo el tatuador cuando fuiste a hacer eso? No lo podía creer, en realidad. ¿Para tu psicólogo y te regalé tatuajes? Sí, sí, obviamente. No sabía por qué era, pero expliqué un poco ahí. Ahí lo entendió por qué. Es el sentimiento, boluñaje. Vamos arriba. Vale, vamos arriba. Mamita, hay gente para todos. Se tatúa el escudo, qué fanatismo. Y ahora, me voy a comer una franfuta. Bueno, muy bien, ahí teníamos, particular, diferente, distinto. Yo no sé cuánta gente lo hablábamos recién. No, deben ser muy pocos los equipos, Dani. Mejor dicho, jugadores de equipos de la Liga Universitaria que se tatúan a su equipo en la gamba. Pero tengo una pregunta a vos. Si te tenés que tatuar el escudo de Todoliga TV, nuestro escudo que está acá atrás, ¿dónde te lo tatuás? Si es la pregunta de ese juego, en la pierna. Acá, Todoliga TV. ¿En la pierna? Vos no te pones ni en pedo. Ni en pedo. Vos sos muy, lo que pasa, muy clásico. No, no, capaz que me va otra cosa, pero el de Todoliga TV no. ¿Hacemos la pausa? Vos ponés, ponés, Dani. Y después vemos. Siempre todo aprende a la vida. Después arreglamos. Hacemos la pausa, señores. Pero antes, acordé que seguimos con el desafío 100 Pipers. Todos los domingos, el equipo más goleador de cada fecha. El mayor se lleva tres botellas de 100 Pipers para compartir un tercer tiempo. La pausa, quedate por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!